Música Bienvenidos amigos segmentos de Radio Face Core, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El digo lo mejor de información que les tenemos, ya posicionado el nuevo presidente de la Asamblea Nacional El señor Virgilio Saquicela con todos sus poderes plenos sale a declarar Pues tenemos aquí en detalle, cuáles fueron sus primeras declaraciones Cómo fue la posesión en lo que es la oficina de la presidencia de la Asamblea Y cómo se despidió la comisión en la cual él participaba con la ley constitucional Y ahora asume como presidente con todos sus poderes Y aunque hay muchos canales que se llaman del pueblo que dicen que esto no es legal Y que hasta se llaman a decir que lo pueden sacar Aquí respaldamos la decisión de las mayorías Y le traemos esto, pues vemos que esto es constitucional Y no nos sumamos a los ecos que hacen los canales y los frecuenciales Que directamente es pautados por el gobierno Y que ahora también pauta con algunos digitales Intentan hacer creer por lo que esto es ilegal Para nada Esto es el progresamiento popular Y te tenemos que contar con la información Por favor, es un buen por el sugerido de YouTube Activen la campanita de tu buen like Y que te suceda a todas las puertas oficiales Esto es muy importante para apoyar las menos noticias Bueno, somos Radio Face Y empezamos No nos viene mal lo que es la menos noticia del señor Saquicela Mientras trabaja por el pueblo Aquí no defendemos nombres ni candidatos Aquí defendemos Son posturas populares Y con la señora Yuridado no podemos tener un segundo más Eso siempre lo hemos rescatado Porque el señor era demasiado cerebral, el banquero Y él también trabajaba para las grandes mayorías Sí, pero la mayoría de los bancos Pero aquí queremos que trabajen por él y para el pueblo Por esto sacamos la nota En la cual le traemos todo el suceso En el cual se trae Y te contamos cómo el señor asumió el poder Cómo se hizo posesión de la oficina De la señora Que era de la señora Yurid Y de la oficina de la presidencia de la Asamblea Y hasta cómo el señor Ya comienza y arranca con todos los poderes A ejercer como nuevo presidente de la Asamblea Nacional Con esto veámoslo a continuación Por favor, sufrirte Tengo que tener otro buen like Veamos A las medidas Bueno, yo creo que la única respuesta que hiciste en este momento Es el trabajo conjunto de absolutamente todos los sectores políticos El día de mañana vamos a volver a sesionar El día viernes habremos lo propio respecto Del uso progresivo de la fuerza La Asamblea se ha pronunciado Desde el primer poder del Estado No puede haber mucha lesión de otra oposición del Estado Ni de la judicial Vamos, desde el punto de vista Hoy día Ustedes van a ser testigos De que la Asamblea Ha tratado este punto Ha analizado y ha resuelto Incluso ya La descuenta legislativa Se ha puesto a orden Del nuevo presidente De la Asamblea Nacional En este momento Tomándole la palabra Presidente de la República Extendemos nosotros No solo una sino las dos manos Asperemos dialogar sobre la marcha Con el gobierno nacional Asperemos coincidir en alguna agenda legislativa Que ellos propongan Y obviamente en la nuestra propia Y que podamos avanzar por el bienestar del país Ese es nuestro objetivo ¿Es impugnable esta decisión de la Asamblea? ¿O la expresidenta no podrá impugnarla? No es imposible porque la máxima autoridad De la Asamblea Nacional es el premio Desde que toma decisiones En democracia se toman decisiones con votos De día en el estilo de votos ¿Cuándo va a subir despacho asambleísta? En este momento voy a asumir el despacho de la presidencia Vamos a dialogar sobre estos temas Tomaré algunas decisiones Y entre ellas la citación a la sesión de la ley De las 10 de la mañana ¿Asamblea está con esto? ¿Es un servicio adecuado? Constante, pisonante Y ese trabajo tiene que ser día a día Constante y distante Para buscar una producción de leyes Que vaya a la fe Leyes como el uso progresivo de la fuerza Leyes como la educación superior Más de los 150 proyectos de ley Que han presentado En este periodo que tiene que ser Tramitado Y el diálogo con todas las locales Con las 5 locales Pero también con los 127 legisladores Porque no hay legisladores Que no diarios disempetentes Que no están embarcadas Pero también son representantes En el fondo ecuatoriano El diálogo casa A ver Inmediato Para resolver temas De contratismo De una agenda legislativa Iniciente Y desde ahí Un diálogo Para con el ejecutivo Un llamado A las demás funciones De los Estados Que cumplan sus funciones El poder legislativo No puede Enchometerse en ellas Tampoco Y sus funciones Se pueden enchometer En el poder legislativo No puede haber Actiones de protección Ni medidas cautelares Que vayan en contra De la democracia Que vayan en contra De los representantes Y venidos del pueblo ecuatoriano Que son producto Del voto popular Cada quien Tiene que solucionar Sus problemas Pero si Tienen que recordar Todos los sectores De que vamos Un fracaso ¡Vive el Ecuador! ¡Viva! Y en el caso de ser 47 Aspiro que dentro De los más colegas Pueda solicitar De ninguna otra manera Si me permita Regresar la oportunidad Me gustaría ser solicitado Por la creación Y creo que A lo largo del país De la creación Esto sería Sería importante Muy gracias Por todo La capacidad Que tiene usted Para evitar De nuestra resolución Es una experiencia Más encima Y generar Y cariño Que se se da En contra de allá A lo largo del año Muchas gracias Por haberme recibido Un abrazo a todos No se pierdan No se pierdan No se pierdan No se pierdan Vamos a Susprender Pero Unos minutos Esta es la situación Que está viviendo el país El señor Hace poco Acaba de sesionar Y ya se dio La coordinación De la sesión 772 Y está en pleno Sus derechos Aunque creo Y los señores del gobierno El señor Pachicuti El señor Este Sador Kiefer No lo acepten Y no lo reconozcan No sabemos Que en mayoría Se respeta la democracia Se respeta la democracia No cuando solamente Les conviene A ellos O como cuando Les conviene A los medios Frecuenciales Que están pautados Porque ellos Solamente respetan La democracia Cuando su candidato Gana Ahí salen Y los festejan Hacen el brindis Están contentos Sacan titulares Pero cuando Es alguien Puesto por el pueblo Por la fuerza De la ciudadanía Quienes se ven Representados No por una señora Que apaga las luces Y se va Manda a cambiar Cuando se la cuestiona No por una señora Que hace todo lo posible Por tapar Si no Como si eres un banquero No Por alguien Que quiere Hacer y trabajar Por la ciudadanía Te escribimos Y vamos a ver Algo muy importante Si te des cuenta Quien se saca la careta Porque hay muchos Que dicen Estar con el pueblo Pero al final del día Sabemos que también Reciben por ahí Su pauta Y que trabajan Para el que sabemos Por esto Muy importante Suscríbete de YouTube Que actives la campanita Que nos estuvo en like Y que te conectes Con las justicias De verdad Con quienes estamos Al lado del tuyo Al lado de la ciudadanía Porque ya muchos Por el escucho Que quieren hacer Lo mismo Que le hicieron Al señor Yunda Que lo sacaban Que entraba Esto no es un municipio Esta es la primera función Del estado Y se le respeta Carajo Aquí asumo las palabras Del señor Quispe Y de verdad Lo siento Porque debe Respetarse desde este inicio Porque si no Es que para ahí estamos Si no sabes Que cierren la asamblea Cierra el presidente Que nos maneja Y le trae Y va a cubrir aquí ¿Para qué más? Pues entonces Pues ahora nos despedimos Y nos despedimos Y activa la campanita Y nos despedimos ¿Qué piensas La nueva gestión Del señor Que aunque muchos Lo quieren fuera Aquí Mientras el técnico El pueblo Le vamos a respaldar Pues ahora nos despedimos Soy el director de YouTube Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta ahora nos despedimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!